Ya jugamos al Pupkiller 1, ya jugamos al Pupkiller 2, es hora del Pupkiller 3, vamos a ver cómo sigue esta historia Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver si es divertido, si es una verga o si es una caca Bueno, vamos a ver el new game, a ver, la caca nunca termina, Pupkiller 3 ¿Estás seguro? Sí, siempre estoy seguro de jugar al Pupkiller, boludo Bueno, en el Pupkiller 1 éramos un trabajador en un lugar, en el Pupkiller 2 estábamos en una casa Y había plantas raras, que no voy a decir ¿Y en el Pupkiller 3 dónde estábamos? ¿En una fiesta? ¿Qué es esto? Pero no había matado al Pupkiller Bueno, es que depende del final que hayamos sacado, porque había muchos finales, me acuerdo A ver qué carajo es esto Cheval, una fiesta y hay 4 personas, es buenísimo Yo si estoy ahí me mato, 3 personas hay Ah, no, ahí viene un... ¡Heisenberg viene, boludo! My fucking god Ah, ok, ok Ah, soy el bartender, ¿o no? ¿Ese es Heisenberg, gente? Ah, no, es Lino ¡Kino! ¡Kino! No, este Kino se da a la mierda, ¿qué hace que a Kino, boludo? Leer Bueno, a ver, Lino, ¿qué querés? A Hell Drink, please ¿Qué era Hell Drink? Hell... Vodka, gin, licor Tengo que necesitar un vaso Ah, o sea, soy el bartender Ok, necesitamos ¿Cómo era? Vodka ¿Vod... era? ¿Cómo era? Vodka, gin, licor, tequila Vodka Gin Licor ¡Eh! Vodka, gin, licor Tequila Tomá, Hell Drink La bebida del día... del infierno A ver si le gusta Bien, vaso sucio Ah, lo tengo que lavar A la mierda Bueno, EW, ¿qué fiesta más aburrida? La verdad, tres personas... cuatro personas, pero bueno La está... Yo ya les dije Esto es la actitud, gente Miren la actitud de estas personas Están solos ahí bailando Y eso se trata de la vida, gente De actitud De actitud que no importa si somos pocos Si somos muchos Si no estamos en el mejor lugar Si no estamos en el... en el edificio más alto La actitud es lo que más importa Y espero que se lleven ese mensaje hasta la tumba, muchachos Ahora vienen otros clientes A ver Jack A Divine Drink Drink Bueno, tequila, rum... Ok, tequila... Tequila, rum, energetic ¿Y qué más será? Y licor Toma Bueno, también les quiero dar un mensaje Que el alcohol hace mal, chicos Igual yo no soy sus padres Para decir lo que tienen que hacer y que no Pero... Bueno, qué sé yo Ahora no, men Hagan lo que ustedes quieran Solamente les digo Que si toman No manejen, carajo What the fuck ¿Qué es esto? El baño de chicas La gente no sabe lo que me pasó una vez, boludo Una vez chiquito Iba a ir al baño Y me metí al baño de chicas Me querían morir De vergüenza Igual era porque fui con mi mamá Y mi mamá me decía No, entré al baño de chicas Yo te voy a entrar conmigo Y yo quería ir solo al baño de chicos Bueno, no sé Estaba muy chiquito todavía Porque era un baño público Así que mi mamá me hizo pasar vergüenza Julián Un vaso de la muerte ¿Cómo era? Energetic vodka rum licor Energetic vodka rum licor Energetic vodka rum licor Toma Drink red Dead drink Toma Acá tenés, pibe Pero acá la gente Toma y se va ¿Por qué no se queda acá? Sentado un poquito ¿Qué es esto? Toma y se va a la mierda ¿Qué más de personas son estos? Stan A hell drink, please A hell drink Vodka, gin, licor, tequila Vodka, gin, licor, tequila Vodka, gin, licor, tequila Toma Vamos, sí, sí Fijamos y ven Ya fue la mierda todo Bueno, a ver Gracias, gracias, gracias Dirty cup, la mierda todo ¿Está cambiando con un fluvio lento? Sí, madre Es verdad Igual que es esta suciedad que hay acá No Ah, pensé que era el papá Pensé que era el papá El juego ese de mi papá No lo puedo creer Ese juego Gente que no vio ese video Por favor, no lo mire El video del papá Ese juego Ese juego es muy raro Son de los mismos creadores Leo Uy, uy, Lore, Lore Por fin arrancamos con la cosa interesante Buenas noches, amigo ¿Puedo usar el baño? No, no ¿Puedo usar el baño, por favor? Buenas noches, señor Siéntase libre No olvides de tirar La cadena Por favor, que tire la cadena Gente, es obvio que no va a tirar la cadena Este hijo de mil puta Oh, no, hermano Oh, no, hermano Oh, no, hermano Ya sabemos qué se viene Ya sabemos qué va a pasar Encima con la puerta abierta, boludo Oh, no, hermano Otra vez no, hermano Oh, no Oh, Dios mío Es un montón de caca No, no puedo creer Dios, huele a caca Qué horrible olor No, 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 hijo de No, me cagó todo Me cagó el negocio Me cagó el negocio Se fueron todos, boludo Se fueron todos, boludo Me cagó todo Literalmente me cagó el baño Y me cagó el negocio O sea, doble Me cagó doble No, no, no Harry Potter Wilson Un divine drink, please Divine drink ¿Cómo era? Tequila Roma Energetic Tequila, Roma Energetic Y licor Toma ¿Te gustó? Vamos Incredible This is unbelievable, man Limpialo No puedo limpiar la caca, eh No, no, no Es que anda mal el baño Me gustaría limpiar la caca, sinceramente Bueno, para ¿Quién carajo caga tanto, amigo? Esto es una Esto es una guasada de caca, eh Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez cacas, hizo O sea, es imposible cagar tanto, eh Es imposible esa caca, boludo Diez cacas, boludo Parecen baguettes Si, parecen baguettes, literal ¿Y este? Sean Hola, amigo Tengo que usar el baño urgentemente Solo tengo que hacer pis Bueno ¡No! ¿Pis? Yo sé que vas a hacer caca, amigo Por favor, amigo Me estoy cagando los pantalones Perdón, amigo El baño está cerrado Hijo de puta El poop killer va a venir por vos ¿Qué? Hijo de mil Cagó en el piso Tengo que limpiar eso, el piso ¿Qué hago en el piso, amigo? No, 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 no Esto no puede ser Esto no puede ser No, 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 no No, no, no Tirá la mierda Tirá la mierda, la mierda ¿Y dónde tiro esto? ¿Dónde dejo esto, gente? ¡No! ¡Mierda! El poop killer está acá Tengo que llamar a la policía Llamo a la fucking policía Estación de policía ¿Cuál es lo que te ocurre? Buenas noches, oficial Hay un asesinato Que está intentando matarme Él ya mató a un cliente Decime dónde estás Y te enviaré a un auto ahí Yo soy el dueño De absolutamente Los 80 bar Por favor, vengan rápido Esperá por un policía Que venga pronto Es el tipo que cagó en mi coso, boludo ¡No! ¡No! ¡Oh, Dios mío! Tengo que esconderme ¡No! ¿Qué carajo, boludo? Vamos a ver, no tardé de vuelta Me escondo, me escondo Acá, me escondo, me escondo Uy, 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 uy De acá nació el Skibid y todo De acá, chicos Eres el padre de los Skibidys No No ¡Policía! ¡Policía! ¿Dónde está la policía, boludo? ¡Ay! Ey, amigo Salí de acá Soy el policía Ah, bueno, dale ¡No! ¡Fair Reveal, boludo! Yo soy ese No No Cámara lenta No, no, no Explosión de caca No puedo creerlo Policía es un boludo, amigo Explosión de caca, boludo Murió el policía Dame el arma, dame el arma, dame el arma ¡No! ¡No! Está lleno de caca, boludo ¡Cuánta caca! ¡Cuánta! ¡No! ¡No, no, 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 no ¡Cuánta caca, boludo! ¡No! Vos no tiraste la cadena, Robert Ahora vas a comer caca No lo puedo creer, boludo No lo puedo creer Tres opciones ¿Qué hago? Me voy a enfrentar al asesino de caca La mierda ¡No! ¡Caca contra caca, boludo! Toma esto Toma Combate fuego con fuego, dicen, boludo Headshot Toma ¡Para vos, para vos! Soy el nuevo caca man, boludo Me convertí en el poop killer, gente Ending me convertí en el poop killer No lo puedo creer Bueno, increíble final Voy a probar los otros finales A ver qué pasa Igual, este no es el final canónico O el poop killer nunca murió Vamos a ver cuál es el final canónico Vamos a ver cuál es el fucking final canónico, ok Oh, rayos A ver Esta vez voy a intentar usar el segundo Al que me dice Invocar a las víctimas de los poop killers Yo invoco a las víctimas del asesino de la caca ¡No! Lo de poop killer 2 Lo de poop killer 2, boludo Lo de poop killer 2 El de poop killer 1, boludo El de poop killer 1 ¡No! Con la caca Con la caca ¿Quién la caca? Vengadores Unidos A mí no te parece una escena de Avengers, boludo ¡No! ¡No! Todo menos eso ¡No! Caca cuádruple Toma tu merecido No, 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 no O sea Murió el poop killer, boludo No lo puedo creer Bueno, ending 2 Amigo, qué épico de caca cuádruple Ahora vamos con el final El primero, a ver ¿Qué necesidad voy a hacer este juego? ¿Y por qué tiene una puta saga? Sin embargo, es cine No, literalmente La saga de poop killer es legendaria, gente Bueno, vamos a ver otro final A ver Atacar con el poder del alcohol, a ver eso ¡Oh, Dios del alcohol! ¡Dame tus poderes! ¡No, no, 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 no! ¡Pará, pará, pará, boludo! Debe sonar a la cámara lenta, chabón Bueno, gente Eso fue poop killer 3 Espero les haya gustado Espero les haya entretenido A ver si quieren que juegue el poop killer 4 Y termine esta saga No sé cuántos juegos hay Pero a ver si quieren que termine esta saga de juegos De poop killer Así que Poop killer 3 Nos terminamos